¡Aire! Los vecinos de la localidad de Saucelle han celebrado en este 10 de agosto la tradicional fiesta de San Lorenzo. Festividad que ha estado centrada en los actos religiosos en honor al patrón y que han sido acompañados por los tradicionales bailes de paleos y baile del corbón. Primeramente se ha celebrado la misa en la iglesia parroquial y que ha sido oficiada por el párroco descendiente de esta localidad, Isaac Estevez. Posteriormente ha tenido lugar la procesión del santo hasta su ermita en un acto que ha sido amenizado por el grupo de paleos locales. A continuación, en la plaza del pueblo, las chicas del baile del corbón han interpretado esta banja que fue recuperada en el año 2012 y que después de 20 años sin que fuera interpretada en nuestra localidad. Esa es la fría del tall como una de las de las de las de las de las chicas del país, que es la fría del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lorenzo! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Elena! ¡Venga! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Rebeca! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga Carmen, vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Aleluya! ¡Vamos! 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 Gracias.